Buenas a todos, aquí Moguales comentando para traerles un nuevo vídeo para deciros que me voy de vacaciones unos 4 días a Cádiz y que no estaré en mi casa, no podré grabar vídeos bueno, creo que sí, sí me voy a llevar la play bueno, me voy a llevar la play eso sí, no podré subir vídeos desde Cádiz así que he dejado unos cuantos vídeos preparados aquí subiendo, bueno me vaya, vamos a seguir subiendo y que yo había dicho que subiría a videoblogs que al final lo que estoy haciendo es un recopilatorio de los blogs de cada día y los subiré a final de Navidad puede que el día 6 o si no, 6 por la noche, 7 por la mañana estará el vídeo ya terminado va a ser épico no adelanto nada más, bueno espero que os haya gustado el vídeo paséis unas buenas vacaciones feliz Navidad y próspero año nuevo hasta la próxima chavales adiós